Muy bien, seguimos con más del programa, un programa realmente variado y muy bueno. Ya vamos a hablar del Festival de Cannes, para eso estamos las expertas, por favor, el día de hoy. ¡Bravo para eso! Oye, como lo han mencionado, Cannes, que es conocido como el espectáculo de la moda, señores, y bien lo mencionábamos, obviamente, backstage, Gaby, que obviamente es catalogado por tener siempre temas temáticos, valga la redundancia, suena así, muy temático, en donde las personas llegan casi que disfrazadas, pero este año no hubo un tema en particular, sin embargo, cuando usted recibe esa invitación, señores, para desfilar, obviamente, en este lugar de moda espectacular, uno va a dejar de ir poquitito, uno va con cosas extravagantes y divinas. ¿Cómo digo yo? Con todas las de la ley. Exacto, con todas las de la ley, Gaby. Tal como estoy yo el día de hoy, antes de hablar del Festival de Cannes, déjame hablarte, por favor, de mi vestuario el día de hoy, mira qué lindo. Quiero contarles que tengo una línea de ropa en Ecuador, pero traemos acá también a Panamá, si a ti te gusta, mira este vestidito, lo puedes combinar con el zapato que tú quieras o hacerlo un poquito más flojo o un poquito más apretado, dependiendo de tu gusto. Puedes seguirme en redes sociales, arroba gabrielapazminop y arroba gabrielapazminod, con Z, pasmino, ¿ok? Para que me sigas y hagas tus pedidos, niñita, ya sabes. Qué bonito, me gusta y está súper fresco. Gracias, niña, gracias, zapatillas, también tenemos de todo un poco. Pero bueno, vamos a hablar del contexto de Cannes. A mí me gustó mucho lo que dijiste, Sarita, porque es en realidad que es un tema como libre. Creo que la pandemia nos encerró a todos y yo creo que Cannes dijo, no, dejemos a la imaginación de los artistas que se visten como ellos quieren. Empezamos con Michelle Salas. Mírala qué regia, qué guapa. Un espectáculo y lo que me encanta es que, bueno, uno siempre le tiene mucho temor al color blanco, sin embargo, obviamente, digo, a ella le queda espectacular también, digo, mira su figura como marca eso, pero todo el diseño de los hombros tener vuelo hace que se vea sumamente elegante, con cola y todo, de verdad que se ve espectacular. Me encanta muchísimo, muchísimo, muchísimo como luce, de verdad que llegó a impactar con un color que quizás, como bien lo mencionamos, no todo el mundo está acostumbrado a utilizar. Y bueno, no todo el mundo se atreve. Quiero decirte que la sigo en redes sociales y ella, bueno, hace como el backstage de toda su preparación. Hubieron un equipo de maquillaje, vistió para Paranovia, una tienda muy exclusiva de España, y ella estuvo ahí en Canes y se la lució. Ha sido fuertemente también cuestionada por el tema de su prima, la comparan y ella puso un alto a esa situación, pero bueno, ella se lució en Canes, que es lo más importante. A mí es importante recalcar que estamos hablando de la edición número 74 del Festival de Canes y que el año pasado, pues obviamente se tuvo que cancelar, el 2020 no se llevó a cabo, así que ellos vinieron con todo, dijeron vamos a hacerlo como nos gusta. Así es. Con moda. Tema libre. Es espectáculo. Mira, por favor, Marión Cotillar llegó, no sé, me suena así como que la sirenita. Escama. Ajá, escamas, como sirenita, ¿no? Te gusta este vestido, no me llama mucho la atención. Como Mermaid, mira que tampoco, no es como que me gusta mucho, sin embargo, el hecho de que sea plateado y así que parezca como espejo, llama la atención, hace que uno la mire, quizás ese era su propósito. Tienes que estar muy... No tanto por elegante, sino más bien por el reflejo. Llamarle atención, como dices tú, sabes que creo que tienes que estar muy, pero muy delgada, sin embargo, en esta parte de aquí como que se le abultó un poco, pero sin embargo fue una de las que más lució en Canes por este vestido tipo espejo. Así que, bueno, de uno al diez. Es que son diferentes. De uno al diez. Ah, como un ocho. Un ocho. Yo a Michelle Sara sí le he dado un diez, me encantó. A ella le doy un ocho. Divina, divina. Vamos a ver nuestra... Siguiente, señor director, por favor. Recalcamos pues que obviamente este es un festival también de actrices y modelos muy reconocidas. Ah, así es. A veces las personas se preguntan muchísimo. Y yo le contaba a Gaby que en su momento, pues hace ya muchísimo tiempo, no es que fui al festival, no, tuve la oportunidad de ir a Canes. Y, o sea, estamos hablando de que cuando paseas por allá, cuando caminas, obviamente por la avenida y demás, y tú ves que no hay evento, las personas lucen y se visten espectaculares. Y una señora, exacto, de pie a cabeza, zapatos, todo divino, definitivamente que es la moda lo que se vive allá. Hay que ir a Canes, por favor. Siguiente. Tila Swinton. A ver, déjame decirte que ella, no sé, se desubicó en la alfombra roja. Primero que era una alfombra roja, y ella estaba naranja, no sé, no me gustó este traje. A ver. ¿A ti te gusta? Mira. ¿El pelo? No, no, tampoco me gusta. Sin embargo, si hablamos específicamente de colorimetría, estos son unos colores que sí combinan, específicamente el rosado con el rojo. Es una combinación que tú puedes realizar con outfits, pantalones, palazos, y todo eso no hay problema. Sin embargo, como está estructurado el tipo de tela, me parece que no hace más. Eso es como seda. Con el brillo también acá. Con el lisa y el brillo acá. No. Ella dijo, quiero que me vean. No, yo creo que ella se sintió semáforo por algún momento de su vida, porque así la veo yo. Y además que creo que para pisar una alfombra roja tienes que escoger muy bien los colores. Y ella estaba en una combinación demasiado, no sé, muy fosco para mi punto de vista, pero sin embargo, también se lució según los expertos. Claro, pero ¿sabes qué pienso? Que muchas se visten de acuerdo a su personalidad. Bueno. Eso también influye mucho. De hecho, si tú no eres una mujer que te consideras elegante y demás, tú vas a ir bien, elegante, divina. Sin embargo, ella la siente así como extravagante. Sí, del 1 al 10, ¿cuánto le diste? Bueno, hablamos de extravaganza. Yo le doy un 6 al anterior, vamos a ver. Bueno, Tina. No, este sí, me encantó. Oye. Miren a Tina. Me encantó. O sea, ella... ¿Qué te pones eso, Gaby? No, ¿sabes lo que siento? Yo siento que a ella le faltó la mascarilla para decir voy a cubrirme de Hobbit. Yo siento que ella seguía acostada en su cama. O sea, ella quería como arroparse todo ahí acá. Oye, ¿sabes que no es para nada fácil, Sarita, déjame decirte... Ahora, hago el color. Buscar el volumen y darle como esta magia a un vestido no es para nada fácil y tiene que tener un cuerpo de armador para que le luzca bien. Yo con mis curvas voy a parecer ballenas y me pongo eso, así, pero ella se la ve muy bien. Yo le doy un 9. A mí me gustó. ¿Tú cuánto le das? No, no, no. Bueno, si lo hablo, porque me lo pondría yo, le doy 5 porque no me lo voy a poner nunca. Sin embargo, me gustan los colores porque tiene mis colores favoritos, el salmorado. ¿El maquillaje, mira? Sí, no, es que si hablamos del maquillaje, o sea, es un espectáculo. Si hablamos de la ropa, no sé, no me lo pondría yo ni para ningún tipo de festival. No me atrevo. No te atreves. No me atrevo. Esto me encantó. Dios mío. Primero hay que tener esas chichis para ponerse eso. Totalmente cierto. O sea, si tienes, como digo yo, dos huevitos fritos, ¿a dónde vas a llegar? Pero ella, mírala, por favor. El collar lo dice todo. Pero mira, yo te voy a decir algo. Este tipo de vestidos precisamente es para mujeres que no tienen mucho gusto. Así es como se ve elegante. Es decir, como una Kendall Jenner, por decirte algo. Porque cuando eres de mucho gusto, no se ve elegante, no se ve delicado. Mira cómo se pierde. Obviamente, o sea, ni los senos se les nota casi. Uno está enfocado en sus ramos. Mira la hombrera. Mira la hombrera también de dónde sale para que se le vea un poco más de volumen arriba. El peinado, espectacular. Los zapatos, elegante. Yo le doy un 10. A mí me encantó. A mí me encanta. 11. Un vestido que me encantaría ponerme cuando esté como ella, por supuesto. Pero me encanta cómo le lució. De verdad que sí se ve delicada, bella. Este es otro vestido que lució también ella. La combinación, yo creo que el blanco con el negro en una alfombra roja nunca va a pasar de moda. Es más, uno de los vestidos más destacados en las alfombras rojas desde los Oscars hasta premios Billboard y demás, blanco y negro. La combinación perfecta. Pero como bien lo mencionábamos, no todo el mundo se atreve a utilizarlo porque obviamente te marca mucho tu silueta. Así que bueno, como estas mujeres están así con estas siluetas espectaculares, definitivamente no temen al colocar. Y ¿sabes qué? Como se paren, uno sale bien. No es como uno que de repente te tomas una foto, saliste chueca, salió la panza por acá, o sea, el pelo virado, ella es donde sea. Gabi, por eso dicen que cuando tú llegas obviamente al festival, eso es desde que te bajas del carro, estás posando. Porque ahí viene la cámara. Pero eso es natural. Mira, se ve. Claro, se ve en media. Totalmente natural. Me encantó. Muy bien. Siguiente, por favor, señor director. A ver, déjame verte. Clara Ferragome, por acá. Bueno, recién acaba de dar a Luz también, tiene más o menos unos cuatro meses de haber dado a Luz una bebé preciosa como sus hijos. Ella es una influencer muy grande en Italia, creo que por eso también le invitan mucho, muchas marcas la reconocen y le mandan nomás así, como buena gente, su Gucci, su Prada, su Louis Vuitton. Así como que hazme el canje, ñañita, por favor, ahí te lo doy. Así. Es más, te llega a tu casa. Exacto. Pero el vestido... Es común. Sí. Esa es mi palabra. O sea, es común. Es de esos típicos vestidos que uno ya conoce, de pliegue, que no son diferentes, que no son como guau, sino que uno está acostumbrado a ver. Sin embargo, es muy particular para las mujeres que están embarazadas usar ese tipo de vestido muy... Es que eso es lo que te digo. Ella acaba de dar a Luz y no está gordita. Sin embargo, creo que no le luce este vestido. El color está bello. Eso te iba a decir, el color bello. Sí. Y el pelo, la trencita, no sé. Tal vez... Bueno, ¿esto qué es? No, 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 no. Esa sí que ya se enloqueció. Elena. Mira la Elena. ¿Qué le pasó a Elena? Como Elena de Troya quiere ser ella. Por favor. A ver, vamos a ver con el vestido primero. El vestido no tiene nada que ver con ese peinado. Pero yo, o sea, definitivamente que esto es show. O sea, aquí es el que llega con algo más guau, es el que sale en todas las portadas, en todas las revistas, en todo lo que te hace famoso, por decirlo así, más famoso todavía. Porque hablan de ti. Sí, a mí me hace falta una Kim Kardashian acá, una Khloe Kardashian que también han lucido, una J-Lo que el año pasado, bueno, antes de la pandemia, lucía un vestido espectacular. Que tenía un lazo gigante, ¿te acuerdas? Divina, en canes. Pero bueno, sin embargo, yo te puedo decir que este de aquí, como diría el chavo, póngale cero. No me gusta. No, 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 de verdad. Viene el espectacular Esther Espósito. Ella está buscando esposo porque salió así como para decir impactante. Mira, a pesar de que esta mujer es un espectáculo, aquí la veo bastante sencillita, ella fue como que, ajá, sencillita, siento que ya pudo dar más. No sé, está el bello, el color. Definitivamente, ella dice... No con todo en una semana. Ajá, no, definitivamente ella dijo, ¿sabes qué? Voy a mostrar mis atributos. Está enfocada en eso, no en llevar un vestido guau. ¿Sabes qué? Me parece que quiere simular a Disney World, ¿cómo se llama? Como Jasmine, así más o menos es lo que yo la veo. No es un vestido para canes, desde mi punto de vista no me gusta mucho, yo le doy un cinco. ¿Tú cuánto le das? No, tres, se le faltó, no tiene nada. O sea, me gustan son los aretes nada más. Sí, el maquillaje lindo. Bueno, esta es una dama, es una señora del mundo del espectáculo en Hollywood. La podemos ver que siempre es impecable. No me gustó mucho su parada, tal vez la cogieron mal parada, como que ahí llegué yo, pero sin embargo, creo que el vestido lo habla por sí solo. Creo que como bien lo mencionábamos, su parada es como su personalidad, ¿sabes? Estoy aquí así fuerte, no sé. Es como cuando te dicen estas paradas que voy a hacer que rompen de lo común de la gente, que todo el mundo en pose, que si no sé qué, ella dijo, voy a hacer algo diferente. Mira, los zapatos también no rompen, sino que ella sigue en la misma armonía de los colores, desde su cabeza hasta la punta del pie. Es una señora muy elegante. Muy elegante. Me encantó el vestido, se la sabe lucir muy linda. Leonie Heine está por acá. No, me encanta. Memberly, o sea, la sirenita. Es como Mert May también, como una sirena. Qué hermoso vestido, o sea, es que no todo el mundo le queda ese tipo de vestido, Sarita, porque te hace ver mucho volumen, pero sin embargo a ella, y el pelo, súper bien, me encanta. A mí me gusta porque, obviamente, se enfoca en todo el vestido, o sea, como el vestido ya es pomposo, no puedes hacerte un peinado súper extravagante, porque como que rompes, o sea, se hace muy cargado, sin embargo se puso lisa y se ve fresca. Impecable. Yo le doy un 10 al igual que la otra, o sea, que los tres quedaron, la anterior amarilla, aquí mi amiga presente, la sirenita, como le digo yo, y la de los collares, esos que se le ven las chichis. Oye, qué bello disfrutar de verdad este desfile, este festival en canes, de verdad que buenísimo, me encanta. ¿Cuándo hacemos una? Nos tiene que invitar allá. No, aquí mismo hagamos nuestros canes aquí en el estudio. A uno también me gusta. Claro, temático, temático, pero con Bélgica, por favor, que está aquí presente. Ella sí, ella sí la desnudamos, ya. Dios mío, qué locura.